Aquí un nuevo video chicas y chicos sean todos bienvenidos Este es un videito de una reseña de estos productos que me llegaron de Born Petit Algo así, ustedes saben que mi inglés no está bien y mi pronunciación tampoco Así que el link de toda la información estará en la cajita de descripción Son unas tabletitas o unas paletitas de estampado Y me mandaron el sellito también y los paquetitos para guardarlas Son los cartoncitos donde viene su nombre de la compañía o de las tabletitas que me mandaron Entonces yo probé con este esmalte que yo tenía en mi casa de Milani Y no sé si sepan ustedes que un buen tip que podemos usar para que nuestro sello funcione Es darle una limada con el buffer Como lo estoy haciendo yo para que se adhiera mejor nuestra estampa Como lo van a ver en pantalla Y después ya la pegas en tu uñita Yo le hice el jellish a mi hermana Y yo quería hacer un tipo rose gold Así que puse un rosa fuerte como un rosa Un rosa muy muy fuerte Este en sus uñas pero no sé por qué se miran anaranjadas Este bueno no sé en pantalla se ven creo que anaranjadas Así que lo que yo hice fue poner ese color rosa en gel Porque voy a aplicar el chrome plateado para tratar de hacer el rose gold en sus uñas Pero una uñita la quería decorar con estampado Y creo que me quedaron bonitas Ella no tenía todas sus uñas parejas Pero no quería que le pusiera acrílico Así que traté de hacerlas lo más parecidas posibles Aquí como en medio pueden mirar que no quedó muy bien la estampita Como que hay una sección donde el estampado no quedó bien Yo ahí le voy a arreglar con unos puntitos Con un puntero Y queda bien No se ve mal Y estoy limpiando con acetona todo el restante Como pueden ver en pantalla Espero que les gusten estas estampas A mí la empresa me las envió para calarlas y hacerles una reseña Y ellos me hicieron el favor de regalarme un 10% de descuento para ustedes Así que ustedes podrán comprarlas con un 10% de descuento Y en la cajita de descripción donde va a estar el link a la página También ahí estará El cupón de descuento para que ustedes si les gustan las puedan adquirir La verdad es que me gustaron Siento que trabajé más fácil con ellas que con las que regularmente compramos en las tienditas económicas Y no son caras chicas Están como a 2.99 Este Cada placa se me hicieron muy bien Porque a veces ya ves que no No sé si ustedes se las han hallado así como que en la tiendita del dólar Unas de ruedita Y la verdad que con esas no me hallaba Y con esta me hallé bien fácil y bien rápido Así que si les gusta pasen por ahí a la cajita de descripción A checar el enlace Aquí estoy aplicando el efecto chrome de la tiendita donde siempre voy Chicas quiero mencionar rapidito que el gel que estoy utilizando Oh my god está súper 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 hermoso Hola chicas y chitos Está súper hermoso me encanta como deja el efecto Y lo que más me gusta es que no necesitas limpiarlo Solamente sale de la lámpara y ya está listo Así que me funcionó muy bien con este efecto Que yo apliqué Me encantó me encantó como quedó Y este hacen muy buena mancuerna Yo les recomiendo si no lo quieren comprar Ustedes todo Si no quieren comprar todo La base, el color de pérdida Les recomiendo que en la tiendita Se compren el gel de este gel de top cold Algo así Este es el gel Este es el gel que miraron en pantalla El que les recomiendo Lo venden en la tiendita de Los Ángeles La verdad es que miren que hermoso queda No se trae el efecto ni nada Lo quedó bien bien lindo Yo ya había aplicado como les dije todo el tratamiento Pero ya no lo quise grabar chicas Porque ya tengo un video de esto Con los mismos colores y todo Entonces yo lo único diferente Es que estoy aplicando la estampa En un dedito Y estoy aplicando el efecto chrome En los demás Yo quería que quedara tipo rose gold Por eso apliqué este gel En color rosa de base Puse el efecto Y ahora puse este gel al final Aquí solamente voy a aplicar aceitito Y a darle un ligero masaje Estas son las manitas de mi hermana Chicas Así que espero que les guste Y si les gustan los estampadores Pasen por allá a la página Para que la chequen Y si gustan Pueden publicar El 10% de descuento Que me regalaron Para ustedes Así que muchísimas gracias Por estar aquí Se me cuidan Les mando muchas bendiciones Y también en la cajita de descripción Dejaré el número de teléfono De la tiendita Por si gustan llamar Ellos me dijeron Que también tienen a la venta Piedrita Swarovski Así que si gustan Por allá a pedir información Pueden hacer una llamada Ellos hacen envíos A todo Estados Unidos Y Puerto Rico Y pueden ordenarse este gel Que les va a encantar Así que pues Las dejo con el resto del video Se me cuidan Se me cuidan mucho Les mando muchas bendiciones Saludos Adiós Adiós chicas I love you